Bienvenidos resilientes a mi canal, esta vez vamos a hablar nuevamente con el tema del Big Vaporub que ya lo toqué en otros videos, que decía que este tema del Big Vaporub no nos servía para reducir grasas, pero ahora me acabo de encontrar con la maravilla, entre paréntesis, con la estupidez más grande que dice que el Big Vaporub reduce las estrías, cosa que voy a mantener en este video, le voy a dejar las bases, los fundamentos para que ustedes mismos saquen, como siempre, sus propias conclusiones. Espero que este video les guste, que les deje un me gusta al final y pedir suscribir, no sé, en este momento porque mi canal anda medio así, bueno, en otro video les vamos a explicar qué es lo que está pasando, pero les pido que si me quieren seguir, me va a hacer un segundo canal, que van a ver para que me vean y no perdamos este contacto que he formado con algunas personas que es bastante agradable y que me gusta que ustedes estén en esa cercanía, haciendo sus preguntas y revisando y creyendo en bases científicas. Bueno, sin más, comencemos con este cuentillo y a desmentirlo. Bueno, comenzamos primero conociendo, definiendo qué es una varice en realidad. Una varice es un vaso que está dilatado, una vena que está dilatada, digamos así, y que no tiene un retorno venoso hacia nuestro corazón o que nuestro sistema circulatorio no lo está dejando. Entonces, al no tener ese retorno venoso, se obstruye y no permite que la sangre fluya, por lo tanto, se ve en el exterior, digamos, en la piel, se ve el tamaño o se ve como una pelotita o se ve como las líneas de las venas que se van hinchando, que se van tapando. Por tanto, una varice es algo del sistema circulatorio esencialmente, ya no es algo que nosotros podamos tratar a través de la piel como primer fundamento. También debo recordarles que las varices tienen un tratamiento, pero esta enfermedad no tiene cura, no tiene cura, digamos, hasta que un doctor intervenga y haya un procedimiento quirúrgico o algunas técnicas que voy a hablar más adelante, que son de inyectar a la varice directamente. Pero más allá nos va a tener cura, no nos va a solucionar el vip vaporub o que nos echemos mentolátum o que nos echemos crema nivea, no nos va a solucionar porque es la capa externa de la piel, ya no estamos llegando a donde realmente está la varice y donde tenemos el gran problema. Las válvulas o las venas varicosas llegan a destruirse tanto que en algún momento se pueden romper, ya. Generalmente estas varices van a aparecer por varios motivos, pero los más comunes serían el embarazo por el sobre exceso del peso de la persona que hace que la presión haga que aparezca esta varice, por trabajos que están demasiado tiempo de pie, que también los producen las varices. Ahora, todas estas, si nosotros tomamos medidas preventivas podemos hacer que retorne a un punto normal, digamos, pero si no, si no hemos tomado estas medidas preventivas, vamos a hacer que esa varice se destruya, que se expanda y que aparezca en la parte, generalmente las varices aparecen en las piernas, en la parte inferior, generalmente. Bien, como nos indica aquí el Instituto Nacional del Corazón y la Sangre, usted está en mayor riesgo si usted es una persona obesa, si tiene antecedentes familiares, si no hace ejercicio, ya. También recomienda que levantar las piernas nos puede ayudar a reducir un poco esta presión y, como dice también la lámina, solamente el médico es el que es capaz de estirpar esto, ¿ya? El Vipapurup, una cremita o algo, cero, ¿ok? Y lo vamos a fundamentar ahora, vamos a empezar a ver qué componentes tiene, qué nos puede hacer o qué no nos puede hacer en este caso. Miren, en esta lámina que les voy a presentar aquí, salen los procedimientos que son médicos y que dice por ahí desarrollado que la sustancia química se inyecta, que se inyecta una pequeña cantidad de sustancia líquida directamente a la vena y hay otro tipo de tratamiento, ¿ya? Lo quise mostrar y poner para que ustedes sepan que solamente este tipo de tratamiento puede ser efectivo realmente contra las varices. Veamos aquí la lámina sobre Vipapurup, que contiene Alcanfor, mentol, aceite de eucalipto. Ahora vamos a definir cada una y para qué sirven y realmente si es que tienen que ver o no con este tema de reducir las varices, que ya estoy diciendo que no tienen absolutamente nada que ver, pero me voy a dar el tiempo para que ustedes lo conozcan mejor. Alcanfor. Sobre el mentol, miren esta lámina que la voy a dejar aquí al leito, que dice que no existe evidencia concluyente que apoye el uso del mentol en cualquier tratamiento de uso o condición médica. No hay nada que nos indique que realmente el mentol va a servir, en este caso, para reducir las varices, ni para ninguna otra cosa que le estén metiendo el dedo en la boca a ustedes. No sirve para las varices ni para ninguna otra cosa. Más que visto. Seguimos. Sobre Alcanfor, que por aquí dejo la fórmula química y que aquí le podemos mostrar esta lámina. Alcanfor, como siempre lo he dicho en otros videos, no sirve para descansar y consumir mucho Alcanfor, o sea, utilizar mucho Alcanfor puede ser tóxico, por lo tanto es muy peligroso para ustedes. No se automediquen. Veamos esta lámina también sobre los posibles efectos del aceite de Calyptus, que son la dermatitis, las náuseas, los vómitos, la marea, la cefalea, etc. Todo producto que sea químico hay que trabajar con ellos progresivamente. Hay que estar recomendado por un doctor, por alguien que conozca de medicina y que les diga realmente si esto sirve o no. Ya dejamos los componentes, dije que no sirve ninguno para el tratamiento de las varices y vuelvo a repetirlo, no sirve absolutamente de nada. Me gustaría poder algún día decirles que lo que está al alcance de sus manos puede ayudarnos, pero en realidad lo que está al alcance de su mano, más allá de tomar este caso del Vipapru, o Mentolato, o tomar otras cosas, lo que está así en el alcance de su mano es que ustedes hagan ejercicio, que no suban de peso, que no se sometan a la presión de estar de pie mucho rato, que si tienen que estarlo, le eleven las piernas, que se hagan masajes, que se relajen, que se estiren porque el estiramiento produce una vasodilatación dentro del organismo, por lo tanto nos hace que nuestra sangre fluya mejor. Ese tipo de cosas son buenos consejos, pero ponerse una crema y creer así, si acierta, a fe, así, es una idiotez, no tiene ninguna otra palabra. Bueno, si te gustó este video, déjame en me gusta, si quieres suscríbete a este canal, aunque me voy a cambiar supuestamente a otro canal, ahí también en otro video les voy a explicar el por qué. Solamente siempre decirles adiós, muchas gracias, espero que estén muy bien, dejen su me gusta, nos vemos en mi siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.